Tres Ya mi marido de la mesa Con los papas de mi cerveza Eres el casacero que te desmadra Por eso dos de los zapatos Corona, cerveza, la media vuelta Con la ching, ching, ching Con la ching, chong, chong Mamá, papá, te pino, vete tú ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé que salva la niña que va a perder.